Así es Carolina, aquí en la zona norte del país, exactamente en el bulevar del norte, transmitimos en vivo, luego que en el sector de la colonia Fesitrán, pues se diese un altercado con las autoridades policiales que pues comenzaron a lanzar gas y se dio pues un ataque junto a lo que son los estudiantes de diferentes colegios. En este momento estamos a la altura ya de lo que es Río Blanco, todo lo que es la plataforma de docentes que se ha movilizado desde Villanueva, Pimienta, Potreríos y San Manuel, están efectuando esta marcha que se tiene pues prevista que llegue hasta el Seguro Social. Estamos en este momento aquí por Río Blanco, así que ya próximos a llegar hasta este sector. Vamos a platicar por aquí con algunos docentes para que nos digan por cuánto tiempo van a permanecer ustedes ahí frente al Seguro Social. Sabemos que a tempranas horas estaban los médicos en este punto, pero ¿cuál es su agenda al llegar hasta este lugar? Mire, nosotros vamos a permanecer en la calle, en el Seguro o donde nos toque si no nos reprime la policía porque la policía empezó a atacarnos ya con gases, pero eso no nos ha corrido, no nos ha amedrentado. Vamos en camino al Seguro Social, no vamos a apostar en el Seguro Social porque tenemos que recuperar el Seguro Social. El Seguro Social se le nombró una comisión interventora y ya está casi privatizado en su totalidad. Todos los medicamentos están privatizados, todos los servicios de rayos X, todos los servicios de exámenes están privatizados y eso mismo quieren hacer con educación. Pero nosotros nos comprometimos con el pueblo hondureño y con el gremio magisterial y con el gobierno. Derogan los PCM y vamos a la mesa. Están derogados los PCM, ahora, ¿a quién va a llamar el gobierno a la mesa de diálogo? No estamos autorizando a los presidentes de los colegios para que vayan a la mesa. Están desautorizados por esta asamblea. Hoy en día el Magisterio de Cortés desautoriza a los presidentes de los colegios que nos representen en la mesa. ¿A quién queremos a la mesa? A la doctora Suyapa, a la doctora presidenta del Colegio Médico, porque nos ha demostrado temple, carácter, nos ha demostrado dignidad, honradez, honor. A ella la queremos en representación del Magisterio y en representación del gremio médico. No vamos a regresar a las aulas de clase mientras no llamen a la doctora en nombre del Magisterio, en nombre de los médicos, a la mesa de diálogo. No queremos a los cuatro apocalipsis del Magisterio, porque ellos en la oscuridad de la noche fueron a vender al Magisterio sin consultar a las bases a casa presidencial. Queremos que se llame a la mesa de diálogo, a la plataforma de lucha. A ella la queremos, a la doctora Suyapa. No retrocederemos. ¿A quién queremos en la calle mientras no llamen a la mesa de diálogo? Está suscitándose en la zona norte del país. Esperamos que retorne la paz.